Venga, vamos a hablar de algo fundamental. El otro día cuando hablábamos de la fibra ya dije que nosotros cuando nos alimentamos también estamos alimentando a nuestras bacterias intestinales. Y es que Enrique, nuestro cuerpo está lleno de miles de millones de bacterias. Tenemos más genes bacterianos en nuestro cuerpo que humanos. O sea, somos humanos de puro milagro. Somos bacterias grandes. Y fíjate que solo hace pocos años que nos ocupamos de ellas y sin embargo son fundamentales para la salud. Eso es como si nosotros fuéramos el bosque, queremos tener un bosque sano y no nos ocupamos de los habitantes que hay en ese bosque. Si en el bosque los habitantes están mal, el bosque está muerto. Bueno, pues hay que cuidar las bacterias. Son fundamentales para la salud, pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. ¿Por qué son importantes las bacterias intestinales? Bueno, primero tienen una función digestiva. Es decir, ellas se comen parte de lo que no digerimos nosotros, por ejemplo, la fibra. Y con eso hacen que tengamos micronutrientes, que tengamos minerales, vitaminas. También producen, además de la función digestiva, tienen una función protectora. Es decir, están ahí de barrera para que no nos entren bacterias que no nos interesan, para que no entren sustancias que nos pueden producir cáncer. También nos protegen, a veces hay alimentos que pueden tener contaminaciones de otras cosas, como de metales. También tienen una función muy importante para protegernos de las infecciones. Por ejemplo, ahora que hemos pasado tanto con el COVID, las personas mejor nutridas tenían muchísima mejor defensa y simplemente porque sus bacterias intestinales ayudaban a que te defendieran. Tienen una función en la inmunidad muy, muy importante. Y también, muy, muy importante, la relación tripa-cerebro. Bueno, eso ya lo sabemos o lo intuimos. A ver, ¿cómo es? Tripa-cerebro. Vamos a ver. Venga. ¿Cuánta gente conocemos cómo le cambia el humor cuando tiene hambre? Ah, vale, vale. O cómo te mejora cuando has comido bien. Sí. Bueno, pues eso muchas veces es porque nuestras bacterias están mandando señales. Pero vamos más allá. O sea, influyen en depresión o no depresión. Influyen también una mala o buena alimentación en prevenir o en retrasar una demencia. En otras enfermedades también, pues como el Alzheimer, también se ha visto relación con el autismo. Ya hace muchos años que se está viendo que hay enfermedades que antes no había, como enfermedades inflamatorias intestinales, como esclerosis múltiple, como intolerancias a alergias, que pueden tener que ver con nuestras bacterias, con tenerlas bien. Madre mía. Entonces vamos a ver cómo podemos tener buenas bacterias. Sí, sí, por favor. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener para tener buenas bacterias es alimentarlas. ¿Qué es lo que más les gusta? La fibra. Ya lo vimos el otro día. ¿Dónde está la fibra? En todo lo vegetal. En las verduras, en la fruta, en las legumbres, en los cereales, claro, integrales, porque si no les quitamos la fibra. Vale, pero cereales no te refieres a los del desayuno que viene encargado de azúcar. No, efectivamente. Los cereales, pues eso, el grano entero. Es verdad que los cereales de desayuno tienen fibra, pero ya veremos que tienen otras cosas. Yo te puedo preguntar, perdona. Sí, claro, claro. ¿El pan integral, por ejemplo? El pan integral, por ejemplo. Es decir, si tú a tus bacterias las alimentas bien, pues las tienes bien contentas. Y sobre todo las tienes, porque si no las alimentas, como veremos luego, las matas de hambre. De manera que estos alimentos vegetales con mucha fibra son buenos. Otro, lo segundo, es con alimentos que es lo que llamamos, estos serían los prebióticos, estos son los probióticos. Es decir, que son alimentos que tienen ya en su interior bacterias buenas, que están fermentados. Como son, por ejemplo, los yogures. Oye, siempre hemos sabido diarrea, pues tómate un poquito de yogur con el kéfir. Con nuestros encurtidos, que tanto nos gustan y que son maravillosos. Y que también en otros países, pues tenemos el chucrut, por ejemplo, en Alemania. O los coreanos también toman mucha verdura fermentada. Y ahora hay muchos veganos y, por ejemplo, sustancias como esta, que es el seitan, que se hace a través del trigo, pues también tiene muchos microorganismos muy buenos y repueblas tus bacterias intestinales. Pre y pro. Prebiótico y probiótico. Eso es. Esto para alimentarlas, esto para repoblarlas. Y lo tercero, no las mates. Porque, ¿cómo destruyo yo mis buenas bacterias? Bueno, pues si no les doy lo que necesitan y les doy, por ejemplo, el alcohol mata buenas bacterias. Y, ojo, bacterias vas a tener siempre. Si matas las buenas, vienen las malas. El tabaco, el estrés, la falta de sueño, la falta de deporte. Y la comida muy procesada, llena de azúcar, llena de grasa mala, por ejemplo, pues como esta carne tan procesada, hace que las bacterias buenas mueran, porque no les das lo que necesitan, pero se te repueblan de bacterias que les gustan, pues el azúcar, el alcohol, etcétera. Y entonces eso puede crear enfermedades. Por lo tanto, ya lo sabes, come bien, cuídate, ten una vida saludable, porque si tú cuidas de tus millones de bacterias, esas bacterias cuidarán de ti. Toma ya. Tan fácil y tan difícil. No, no, parece fácil. Oye, pero, ¿y cómo tú sabes si, porque yo creo que lo explicaste hace tiempo, cómo sabes si tus bacterias no están funcionando, las buenas no las tienes? Claro. Yo voy, vamos a ir, perdona, y seguimos cocinando, vamos a ir friendo las papas, ¿vale? Ah, vale, vale. Le voy a poner poquito aceite y ahora te cuento. Ah, las vas a freír con poquito aceite. Muy poquito, mira, con este aceite la freímos. Vale. No tiene que estar. Y yo hago un truco, muy poquito, porque las vamos casi como a saltear. Y yo hago un truco que es, esto era de mi abuela, que cojo dos dientes de ajo, así, con piel y todo, y se lo echo. ¡Qué gusto! Ves, en el ajo hay muy buena fibra también para las bacterias. Y ahora, hemos escurrido las papas y las echo. El aceite está cogiendo temperatura, no pasa nada. Y ahí las dejamos. Y vamos a ir como salteándolas. Y nos iba a contar lo de... Sí, hay mucha gente que como no toma casi verdura y no toma casi legumbres, cuando las toma le sienta muy mal. ¡Ay, qué mal me sienta, me da muchos gases! Muchas veces es porque, claro, te han desaparecido las bacterias que digieren esos alimentos. Entonces, ah, vale, entonces... Sigue, 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 que te estoy escuchando. Entonces, la mejor manera de volver a digerir esos alimentos es tomarlos poquito a poco. Vas repoblando tu población de bacterias. Por eso la gente que no tolera las lentejas, yo no le digo que se tome un plato enorme, pero que vaya incorporando otra vez lentejas a su dieta. Vale.